De Morelos, ¿ya bailaste? Porque gente que viene al Parque de la Marimba y no baila, es como que no hubiera venido. ¿Ya bailaste? No, todavía. Si no, ahorita te conseguimos pareja, ¿sale? Ah, bueno. Perfecto, ¿tú también vienes con ella? Sí. ¿Qué te parece el Parque de la Marimba? Está chido. ¿Está bonito? ¿Te gusta? Me, me, me. ¿Te gusta la marimba? Dos, tres. ¿Cómo que dos, tres? Es que no has bailado, no has comido elote, no, nada por el estilo, eso es lo que te hace falta. Comí un fruxi, tomé un fruxi. Ah, pero es otra cosa. ¿Usted también viene de Morelos? ¿De dónde viene usted? Yo soy de acá. De aquí, pues entonces hay que enseñarle a nuestras turistas. ¿Tú de dónde vienes? De aquí. De aquí también, pues ahí están, nos estamos viendo un poco lentos, hay que enseñarle a los turistas y al ratito también vamos a entrevistar a alguien que viene de otros países, por supuesto, vamos a seguir, mandando saludos. ¿Qué pasó? Mando saludos a Rayón, a mi cuñada Marcelina, a mi cuñada Dominga, mando saludos a mi comadre Maruca, a mi compadre Filimón, a mi prima Joamérica, a mi prima Yolanda, a mi prima Estela, a toda mi familia, a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos, a toda mi nuera, a mis hijos. Perfecto, vámonos con más música, vamos a seguir bailando en el Parque de la Marimba con el son de la marimba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!